Muchachos, pues ya venimos a cenar aquí, andamos todavía en Chacagua, nos vamos a quedar hoy y ya mañana nos vamos como después de mediodía, miren ya hoy venimos a comernos unas tlayudas y unos guaraches, miren ya mañana otra vez vamos a comer algo de marisco también, pero pues ya ahorita nos venimos a comer esto y ya mañana será otra cosa ¿Estuvo buena la cena, sí o no? Sí Eso, estuvo buena Dale muchachos, ya se vamos a dormir Muchachos, pues estamos aquí cerquita de la playa y no podemos dormir porque hace mucho calor aquí donde nos quedamos miren, aquí en esta casita está muy caliente adentro, ya pusimos dos ventiladores y ni aún el calor está muy fuerte y pues estamos aquí afuera, vamos a tratar de dormir a ver si si podemos, miren aquí está Heidi Tío Heidi, ¿puedes dormir? ¿Sí? ¿Sí? ¿No sientes calor? No Ya sí no aguanto el calor Dale pues, muchachos pues ya meneció, miren, aquí fue donde nos quedamos Aquí en este lugar pasamos las noches, muchachos, miren Ya está saliendo el sol Son las ocho de la mañana muchachos y vamos a echarnos un cafecito, miren Vamos a echarnos un cafecito Vamos a echarnos un cafecito Hey muchachos, ¿cómo estamos? Pues miren, cuando vengan a visitar, a pasear esta bonita playa de Chacagua Aquí les recomiendo esta bonita palapa, miren, está en buen servicio, la comida está muy buena Se llama palapa abi Hacen buen marisco, la verdad está muy buena la comida, muchachos, los recomiendo Miren, aquí está la palapa y tiene cuenta con hamacas también para descansar saliendo de aquí de bañarse un rato Pueden descansar, relajarse aquí en las hamacas, muchachos, miren Así está aquí, miren, así se llama palapa abi Sale, muchachos, espero y vengan a conocer la playa y este bonito lugar donde los atenderán muy bien Sale, muchachos, miren, qué bonita vista, miren, estamos hasta acá arriba En un cerrito y de aquí se ve para allá abajo, miren, el mar Muy bonito, muchachos, se ve muy bonito este lugar, miren De este otro lado igual se ve muy bonito, miren Sale, muchachos, cuídense Muchachos, miren qué bonito se ve esto Nada más que a veces da miedito de que se nos vaya a venir un pedazo de roca, miren Pero está muy bonito este lugar Miren nomás Visiten Chacagua, muchachos Chacagua aquí, mi bello estado de Oaxaca La playa de Chacagua, no se arrepentirán de verdad, miren Todo esto encontrarán por aquí Y ya está, ¿no? No se arrepentirán de verdad, estábando Bien vido, no se arrepentir, chacagua Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video